Encontré uno de los servidores con el tipo de PvP más raro y tryhard de todo Minecraft La cantidad de clics que tú haces es la cantidad de hits que se hacen Es un tipo combo fly pero más extremo Y para esto el video lo dividí en tres secciones Pelear contra suscriptores Retar a una invitada especial Y por último retar a uno de los jugadores más viciados del servidor Veamos cómo me va Yo invité a alguien a grabar conmigo No sabe qué vamos a grabar No sé qué piensa que vamos a grabar Pero quiero retar a esa persona a hacer Uno, PvP es contra mí Y dos, PvP es en contra de ustedes Para que vea la presión que es hacer PvP es contra mí o contra suscriptores Bro, invitó a Cubo No es Cubo Es alguien más pro, gente ¿Preparados o no? Ahí va, ahí va, gente Te voy a marcar en tres, dos, uno Dano, no Miller, no Hitler, no Mycrack, no A él mismo, tampoco Imagínate yo todo esquizo peleando contra mí mismo ¿Hola? ¡Hola! ¿Podrías presentar? No, pues es mejor que no sepa quién soy Es misterio Bueno, gente Sí, es misterio Ahí les va Vamos a hacer PvP es contra... Vale Ay, no Sí Pero espera, 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 espera Métanse a la 1.20, chavales Y el servidor es este, chavales MC.Necrocrab.com Ya que están dentro Se meten al servidor Y a ver, el servidor tiene un survival Pero aparte de que tiene el survival Tiene una dinámica que es la siguiente Posición en la cola Número uno Por lo tanto, me acabo de unir Tengo cosas del survival Barra Warp Coliseo Y los va a mandar a el coliseo De hecho, para practicar y para tener un poco de ventaja Yo me voy a meter a unos duels Me voy a meter al Horus Creo que Diego se va a meter Ah, sí, se metió Ah, manzana encantada Recuerden que con la manzana encantada Tienen que esperarse un tiempito Fuerza y velocidad 2 El PvP es normal, eh O sea, el PvP es spamear los clics No, 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 no Me mato No me acordaba de los duelos con manzana encantada Aquí la situación es que es rápido Pero no tan rápido Para tener como ventajilla Joki ¿Se la va a comer de una vez? ¿Se la va a comer de una vez, papi? Nice Ya vieron Es que tenemos que medir bien cuántos hits nos damos Si no, mamamos Ah, bueno, estoy otra vez contra Diego Así que gracias por ayudarme a practicar Uy, la cosa es que Nada nos dio ¿What the? ¿Lo decís? Ándale, mira Bienvenida Vale, te mando duel Vamos a uno de cada uno, vale ¿Te parece? Va, hit Horus Enviar A ver, acéptame Vale, vamos a hacer 5 duels El mejor de los 5 gana mil dólares ¿A poco? ¿Y quién se los va a dar al otro? ¿Quién sabe? Vale, yo digo que el que pierde se los va a dar a el que gane ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? ¿Es buena idea o no? Yo empiezo a cliquear toda agresiva No, deja tú Espera Es que no tengo ningún No tengo ningún pack Acceso directo Y se me ve muy, muy feo Estamos calentando, mi gente Empezamos con las excusas, gente Es que sí Empezamos con las excusas, gente Es la primera, tú ya estabas jugando A ver, gente Ahora sí no hay excusas No hay excusas para perder o para ganar, eh A ver Va la primera Es que creo que no le configure lo de MP4 Espera Se cancela La primera excusa, gente Ahora sí ¿Ya cero excusas? Ya cero excusas Ahí va, chavales Ahí va Ya dio el primer flechazo, eh Ojo A la madre, qué pedo Cáigale, cáigale Mamó, gente Mamó, gente Tengo ventaja de hits No, es que soy una cabra, gente Está bien feo Está muy feo ¿Cuál, gente? Luego, luego las excusas ¿Qué es ese fucking modo? Según Ah, no, tercer duel Sin excusas No, es el primero El primero sin excusas Bueno, ahí va A la mierda Lo que sí es una ventaja Darnos un flechazo, eh Fuck, fuck ¡Mamaste! Nah, let's go ¿En qué momento? No sé Nah A ver, va otro Ah, de hecho ya es el último Respetamos los duelos, gente Respetamos los duelos que haya Me acuerdo que había duelos de sumo No, mi gente Soy una cabra en esto Gente, ¿qué les digo? O sea, yo sé que tenía que invitar a Vale Para que viera cómo es este pwp Pero es que no se vale Porque tú y yo estabas jugando Yo no los conozco Ah, ¿quieres jugar con sus? No Bueno, sí Bien subida Vete a los rangos La película de Minecraft Es basada del Pocket Edison Pedro que Edison O del Java Edison O es del Curseforge Lo digo porque Jason Momoa Craftea una mierda Que no está en el Minecraft Normal, entonces es Minecraft la película Está basada en La versión de Xbox Por eso nadie lo entendió Tres de noche Ojo Tres de noche Cero excusas, eh Yo nomás digo No nos vamos a hacer daño Hasta que se nos acabe la noche Y cuando se nos acabe la noche ¡Oh, la mierda! Me gané A ver, gente Ahí va otro ¿Te tomaste la de noche ahorita o no? O sea, hace rato en el primer duel Es claro, ¿no? Bien concentrada Bien concentrada Chavales Momento tenso Momento en donde se ven Dos leyendas del Minecraft pwp Para los que no sepan quiénes vale Es una de las jugadores Más grandes que ha habido En la historia de Hypixel ¿De qué hablas? ¿En serio? O sea, métanse Busquen su nick En Hypixel, mi gente En las estadísticas De Hypixel, mi gente Se enoja Y me empiezo a putear Ya vieron Vean esa espada ¿Cómo me pega? Con odio, mi gente A chuparla A chuparla A chuparla Ay, sí, sí Like Lo que tú digas Lo que tú digas ¿Qué les digo? Puedo contra leyendas de Hypixel, gente Vale, ¿te mando duel? Eh... ¿Sí? Ya no quiere Ya no quiere Es que no conozco nada de este server Pero no hay excusas No hay excusas ¿Ves flechas tiradas? Sí Ah, no, ya no Cuando partidita en donde se define todo, chavales Está reñida, eh Esta sí está reñida Oh, gente Me elevan, chavales ¿Qué opinan? Bueno, a mí me gustaría hacer una parte Dejen vuestro cacho like Y le digo a los dueños del servidor Poco se habla Que metan una party Para que podamos jugar entre más personas Porque los duelos nada más consisten ¡A la mierda! Nada más consisten ¡Stop! ¡No! ¡Ay, se me olvidó! ¡No mames! La cagué La cagué, la cagué, la cagué Se alcanzaste Ah, mira Este está bueno, eh Me gusta más esto La cosa es que no te dan caña ni nada Pues es puro putazo limpio ¡A la verga! ¿Quién ganó? ¿Quién crees? ¡No mames! ¿Te está gustando, Vale? ¡No! Un último ¿Te parece? Sí Ya, ya hacemos entre todos ¿O qué pedo? Nos vamos al survival como tal Y nos peleamos entre todos Como que no hay una distinción Como tal entre uno y otro Pero, pues ¡A la madre! ¡A la madre! Mira, ahí te va un trickshot ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! Buena, Vale Jugaste muy bien, la verdad Pero ya hace falta una Una, una, una y ya Fuck Te comiste la manzana después Así que ¿Tú crees? ¡A la verga! ¿Tú crees? ¡A la mierda! ¡Ay, ya entendí! Literal ¿Sabes por qué nos matamos tan rápido? ¿Por qué? ¿Qué hacemos mal? Los clicks que damos Son literal El daño que hacemos O sea, Minecraft 1.8 Hace dos hits por segundo Pero si tú haces 20 hits por segundo ¿O clicks, mejor dicho? ¿No tienes que gelear? Ya no tengo Me las comí ¡Ay, güey! Tenía medio corazón ¿Neta? Sí, me las hueco Medio corazón, gente No puede ser ¿Qué hacemos, Vale? En tu perspectiva ¿Qué hacemos? Me pueden empujar, ¿eh? Hay que empujarlo Hay que empujarlo Vale A chuparla ¡Ay, ya no podemos regresar, ¿verdad? No mames Mataron al Minecraft ¡No, Vale! Espérate Ah, bueno, ¿somos amigos? Sí Ah, vámonos No le vamos a pegar Porque va muy chetado No podemos salir entre todos Porque corremos el riesgo Pero podríamos hacer como Ay, mira Le está dando armado Pero es alguien que murió O sea, podríamos Pero es que él no tiene No, sí tiene Kevin es de los que tienen funederita ¿A poco? Ah, sí, cierto Yo vi su nivel Diego y Nathan ¿Les parece si hacen team Contra Vale y yo? Muevan cabecitas Si les parece Ustedes dos contra Vale Y contra mí Kevin dispara la flecha Cuando caiga la flecha Peleamos Ah, ¿ya cayó? Cuatrocientos cuarenta y cuatro Andy se te amo Te amo, te sigo amando Y te amaré por siempre No jodas Siento como pendeja Cuidado, ¿vale? Retrocede cuando sienta No, es que ¡Ay, güey! Pues claro ¿Cómo nos vamos a perder? Somos el dúo dinamita Quien quiera más PvP Que venga, chavales Estamos hartos de ganar Necesito perder, gente Por favor Quiero saber ¿Qué significa eso? Pensé que era PvP De las nuevas versiones No, no, no Cuando pegas Haces más clics Que la 1.8 A ver, locutor Y Nathan Pra Estos dos, ¿no? Ajá Y ya que Kevin sea Es el referee Ajá Ah, mira, aquí está Mycrack Que salga Que salga y me lo caldeo A ver, Kevin ya la tiró Ah, ya la tiró ¿Contra quién Vale? ¿Por qué corren? Se están matando todos, güey Ah, bueno, bueno Qué pendejos Yo contra el Mycrack Maten al Mycrack Eso Se está armando el Mycrack Samif dice, chaval Después de esto Reté a Kevin Uno de los jugadores Más vicios del servidor Y con claramente Mucha más experiencia Pero yo tenía fe En que podía defenderme Así que lo reté A no solo un duel Sino que varios duels Tira flecha, Kevin Si quieres pelear contra mí Tira flecha En cuanto caiga Ya peleamos Ah, si presiono Clic derecho Es, ya viste Con la espada Clic derecho Es blocking A ver Dale, papi No, me folló, gente Otra, 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 otra No, que muy bueno Otra, otra, otra No me puedo dejar ganar, gente Esto no se puede quedar aquí Vas Kevin Dale, papi Fuck No le di ni uno, güey No puede ¿Qué onda? No puede ser Pero no se me atraviesen, chavales Porque Porque pongo excusas, mi gente Ay, se fue Se la guió No me es Qué cagado Ay, nice A ver, Kevin Otro duel Otro duel, güey Para quedar dos, dos Pero quítense No se atraviesen entre nosotros Respétenos el one by one Porque si se atraviesa Qué cagada Fuck Ay, es bueno, Kevin Ya me toca con Kevin Kevin pelea contra Vale Que él tire la flecha Y ustedes se pelean Momento épico, señores Paleguave Contra Kevin Y se muere el otro, güey Ahí enfrente Es bueno No mames